¡Suscríbete al canal! De la comida te hace disfrutar, tan refrescante, yo tomo Coca-Cola siempre. En casa, en familia, a la hora de comer, Coca-Cola, la mejor compañía para tu comida, sensación de vivir. Poli Pocket, Poli Pocket es tu amiga ideal, tan diminuta, en su polvera la podrás llevar, a donde vayas, siempre te acompañará. Con Poli Pocket, bien lo pasarás, y tus amigas contigo podrán jugar. Poli Pocket, es tu amiga más genial, volverás Poli Pocket, solo de Mattel. Somos M&M's, somos M&M's, chocolate y cacahuete, cubiertas de colores, todo el mundo nos quiere y para gustarte más, M&M's se derrite en tu boca y no en tus manos. Amiguito, ahora tus M&M's traen nuevos personajes olímpicos. ¡Coleccionalos!